Y es que cada día se siguen presentando más y más casos de COVID-19 en el departamento de Santander. Estas son las cifras actualizadas de los últimos días. Santander sigue viviendo fuertes momentos con relación al COVID-19. No solo por la ocupación de camas UCI, sino porque los contagios no se detienen. Este es el balance de cifras de la pandemia en el departamento los últimos días. Junio 20, 2,130 nuevos contagios para 172,678 casos confirmados y 35 fallecidos. Junio 21, 1,476 nuevos contagios para 174,145 casos confirmados y 72 fallecidos. Junio 22, 1,572 nuevos contagios para 175,717 casos confirmados y 52 fallecidos. Ante esto, la Fundación Cardiovascular de Colombia hizo un llamado de atención a seguir cuidándonos. La mayoría de la gente ya está saturada de todo lo que tiene que ser COVID. Ya está aburrida con quedarse en la casa. Ya quiere salir, quiere ser la persona que era antes. Lastimosamente, en este momento no se puede. En este momento, nosotros, los santandereanos, los que estamos en este pico tan alto, teniendo 3,000 pacientes diarios contaminándose de este virus, tenemos que extremar las medidas de seguridad. Según las autoridades de salud, nadie está exento de contagiarse del COVID-19.